Hola compañeros en estudio, en efecto seguimos buscando las reacciones sobre esta designación directa que ha hecho el Papa Francisco sobre el Monseñor Pablo Salas Anteliz y es para que acuda como el obispo titular de la diócesis de Armenia en el Quindío. Pero vamos a hablar con el Padre Jesús Torres para que nos ahonde en detalles y nos dé amplias explicaciones sobre lo que implica y cómo reciben ellos dentro de la Iglesia Católica, al menos en Valledupar, esta designación. Monseñor Pablo está haciendo un trabajo excelente en la diócesis del Espinal, sabemos que él ama a esta diócesis y sus gentes y es un amor realmente correspondido, donde el clero de la diócesis realmente ha tomado un gran aprecio por Monseñor Pablo. La diócesis de Armenia se presenta ahora como un nuevo reto para Monseñor. ¿Qué diferencia hay entre la diócesis de Armenia y la diócesis del Espinal? El clero es más reducido en la diócesis del Espinal. Allí en Armenia Monseñor pues tendrá muchísimo trabajo, sabemos que hace dos años esta diócesis no tenía su obispo titular y que durante un tiempo el administrador apostólico fue Monseñor Alberto Giraldo. Esta gente recibe la buena noticia de ya tener su propio obispo, que en este caso es Monseñor Pablo y seguramente para ellos ha sido un gran motivo de alegría, como de tristeza para toda la gente del Espinal. Continúen ustedes en estudio con más información. Es todo por el momento desde acá.